3. El nuevo documental de ITV explora cómo la relación del príncipe William y Harry no sólo se deterioró en los últimos años y va más allá de eso. Un nuevo documental de ITV ha sugerido que el príncipe William fue quien instigó la ruptura de su relación con el hermano Harry. 4. El nuevo documental de ITV explora cómo la relación de los hermanos no sólo se deterioró en los últimos años y va más allá de eso. El historiador británico Robert Lacey, quien también es autor de Battle of Brothers, ha dicho que William fue quien originalmente ya no deseaba que Harry y Meghan estuvieran en su casa. Al discutir el documental en su programa de hoy, Lorraine Kelly interrogó al editor real de The Mirror, Russell Myers, sobre lo que los espectadores podían esperar. Lorraine dijo, mira, un documental el domingo que analiza a William y Harry y su relación y cómo ha cambiado. Bueno, el domingo por la noche hay un nuevo documental que se llama Harry y William, que salió mal, respondió. Se trata de la ruptura de la relación. Creo que hemos estado discutiendo esto durante tanto tiempo. Sin embargo, este documental, y Robert Lacey aparece en él, el estimado autor que escribió Battle of Brothers, y realmente llega al meollo de que la ruptura de la relación no si se rompe en los últimos años, es mucho más profundo que eso. En un clip del documental, Robert Lacey dice, me dijeron que mientras la historia se convirtió en que Harry y Meghan deseaban dividir hogares, el impetuoso original fue William, que ya no deseaba tener a Harry y Meghan en su hogar. Lo que básicamente decía era que para William, la monarquía era más importante, se produce después de que el ex mayordomo de la princesa Diana, Paul Burrell, sugirió que la enemistad de los hermanos podría ser arreglada por la pacificadora Kate Middleton, apareció ayer en Good Morning Britain y conversó con su compañera invitada y biógrafa real Angela Levin sobre si la inauguración de la estatua de Diana podría unir de nuevo a los duques de Cambridge y sus ex. Si este conmovedor día no funciona, nada lo hará, dijo Paul a los presentadores Kate Garraway y a Dill Ray. Si se paran frente a la imagen de su madre y piensan en lo que ella hubiera querido, sabrían la respuesta.